Por ese, que se pido, no lo sé, que es tu tu vida En tu cama ya me ha ido, te padele a la cara, a la cruz de la vida Pega tu se panta, mi sucesión de la que va ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!